¡Suscríbete! En Atacama, mayormente despejada. En la región de Coquimbo, amanece soleado. Por la tarde, ingresa nubes al sur de la región. Entre parcial y nublada, la región de Valparaíso. Y a fines del día, se esperan chubascos en la precordillera. 16 de máxima en Villelma. Y un martes nublado en la región de Ojin. Desde la tarde, precipitación en el Maule. Se espera lluvia, que a fines del día se intensifica en la precordillera. Chubascos fuertes, nubles. Lluvia intensa hasta la mañana en Bío Bío y la Araucanía. Ya por la tarde, comienzan a declinar. En los ríos y los lagos, una jornada de chubascos. Un grado bajo cero de mínima en Futal y Ufú. En el extremo austral, precipitaciones en Aysén, Magallanes y Aguaníes. Portuguinas, una mínima de tres grados bajo cero. Los prósticos insulares, archipiola, aguja, Fernández con lluvia, rapano y chubascos. La isla Rey Jorge, escasa nubes y viento fuerte. Parcial, amanece la capital. Con una mínima entre los dos y los tres grados. Por la tarde, se nubla. Y a fines del día, podrían caer chubascos, pero en la precordillera. La máxima entre los 14 y hasta los 15 grados. Los próximos tres días, el norte en un lado despejado en la costa. Mientras que los valles estarán más bien soleados. El centro del país, el miércoles, amanece con algunas nubes en la zona. Sin embargo, el jueves y viernes, completamente despejados. La zona sur, el miércoles, chubascos. Desde la Araucanía, el extremo austral, el jueves estarán entre Aysén y Magallanes. Y el viernes se quedan solo en Magallanes. Y hasta aquí el informe del TV Tiempo. Y recuerden, este 4 de septiembre, una completa cobertura del plebiscito por las pantallas de TN con Chile Elige. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!